Cecilia Galeano comentó que a pesar de tener una extraordinaria relación con su hija Valentina, no deja de poner límites para que no se pierda la autoridad. Fíjate que tenemos, bueno, que me fui hace cuatro años y ahora tenemos una relación bastante buena. No pasa esa línea de saber que soy su mamá, más allá de que somos amigas. Y con Santi estoy tratando de hacer el mismo trabajo, entonces creo que esa es la comunicación. Siempre le digo que estamos las dos solas, entonces si nos pasa algo, alguna de las dos, pues tenemos que saber de la otra. Hablando de novio, fue Valentina quien dijo que ya quiere conseguirle uno a su mamá. Ahora que las tuvimos juntas, no dudamos en saber cómo fue que Valentina manejó la polémica separación de su mamá con Sebastián Rulli y Mark Thatcher. Fue hace mucho tiempo, yo estaba muy chiquita, la verdad fue más que todo en la escuela, que es lo que más me molestó. Creo que la pasó peor que Santi, porque vale, pasó la separación de Sebas, ella se crió con Sebas, pasó la separación de Mark. Así que es un negocio que no se puede llevar, ni ella ni toda la familia que está conmigo o que me conocen verdaderamente como soy, no tienen que prestarle atención ni medio minuto a algo que no es la madre, ¿no? Por otro lado, Valentina dejó en claro si es que sigue en contacto con Sebastián Rulli o Mark Thatcher y esto fue lo que respondió. No, no. ¿Y con Mark? Tampoco, tampoco. Yo voy a tener relación con Sebastián siempre porque es el papá de mi hijo. No, por eso, pero con Mark nada. No, con Mark nada, nada que ver, no. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.